Y tenemos en línea a quien es el delegado gremial, así que lo tenemos a Leandro Parnizari en línea, que lo vamos a saludar. Leandro, gracias por habernos atendido, bienvenido, buenas noches. Hola Héctor, ¿cómo estás? Bien, un gusto. ¿Vos cómo estás? Bien, bien. Bueno, la verdad que nos alegra mucho. Leandro, ¿cuál es la situación en el hospital a hoy con esta realidad? No, la situación del personal es dinámica, digamos, en este momento gran parte del personal está trabajando. No estamos teniendo casos positivos, son muy pocos los casos positivos y muy pocos los dispensados por contacto estrecho o por presentación de síntomas, no como hace 15, 20 días atrás, lo cual fue algo, sí, un significativo número de compañeros estaban o aislados o positivos. La mayoría de estos casos positivos volvieron a trabajar, el agotamiento del personal es muy, muy grande. Se han incorporado el mes pasado cinco enfermeras, este mes diez enfermeras y cuatro médicos y un farmacéutico. El número de ingresos va creciendo mes a mes, todo para apalear un poco la situación. Se han aumentado la cantidad de camas y esto también requirió más personal en las áreas. El tema de las demoras en los turnos puede ser también no tanto por la escasez de personal, sino que se está implementando un nuevo sistema informático en todo lo que es gestión de turnos. Entonces eso está haciendo más lenta la atención y en algunos casos carente de la agenda programada del médico que estaba en el otro sistema, que no ha migrado a este nuevo sistema. Ajá, bien. Los turnos en laboratorio son las hormonas que eran lo que se derivaba a Córdoba Capital. Bueno, desde Córdoba Capital han tomado la determinación como no es un análisis de urgencia que no reciben las muestras porque se dedican a hacer todo lo que es muestras sobre COVID. Por ende, estos análisis están suspendidos, al menos por el momento. El resto de los análisis son normalmente, se hacen con normalidad. Puede haber un poco de demora en los temas de serología, que eso se deriva en Córdoba y están demorando más o menos entre 10 y 15 días. Pero son demoras propias del sistema que tenemos. Todo el laboratorio está abocado a COVID. Por ende, lo que es serología se deriva a Córdoba. Claro. Ahora, la situación de consultorios externos, de atención de otras patologías, ¿es normal, Leandro? Dentro de la pandemia yo creo que es normal. Hay ciertas superespecialidades, sobre todo de clínica, que están abocados a los pisos de clínica médica y todo lo que es área COVID. Por ende, no se están haciendo consultorios. Por ejemplo, nosotros tenemos una sola endocrinóloga y esta endocrinóloga está afectada al área COVID. Por lo tanto, presta servicios, digamos, se prioriza la atención del COVID antes que un consultorio externo de esta especialidad. El resto de las especialidades se trabaja normal. Por ahí hay épocas que se reducen un poco las cirugías, las cirugías programadas, no las cirugías que vienen de urgencia, sino las programadas. Todo aquel que puede esperar si el clima del hospital o la zona indica que hay que suspender a lo mejor 10 días, 15 días, se van suspendiendo por una cuestión de que hay prioridad, digamos. Una persona que a lo mejor está bien y es una cirugía que puede esperar, internarla en ciertos momentos en el hospital puede provocar que se infecte de COVID, por ejemplo. Entonces se trata de evitar ese tipo de situaciones. Bien. Así que, por lo tanto, de la complejidad que hemos tenido algunas semanas atrás, me parece que ahora dentro de la nueva normalidad estamos bastante bien hablando del hospital, inclusive con una sumatoria cercana a 15 profesionales en lo que me estás haciendo referencia, entre médicos y enfermeras, más o menos. Sí, eso es dinámico. Hoy yo te digo, el personal está casi en su totalidad trabajando, pero mañana puede variar. Esto hace 20 días atrás, en dos días, prácticamente 80 compañeros habían salido de la institución. Entonces, y fue de un día para el otro. No es que podemos prever una situación en la cual decir, bueno, mañana nos vamos a encontrar con tanto personal menos. No es como programar una licencia, sino que se va dando a medida que van sucediendo los hechos. Sí, pero sostenerlo y no cerrar ha sido una prueba de fuego para ustedes, digamos. Hay habido los socomios en Córdoba que tuvieron que cerrar. Con tanta quita de profesionales no haber cerrado, realmente demuestra el profesionalismo de lo que siguieron adelante. No, sí, esos los compañeros se han puesto la pandemia al hombro y han enfrentado, sobre todo los compañeros de la guardia, los de terapia, los de piso, que son las áreas COVID. Ellos están al pie del cañón y se van reemplazando, y van cubriendo huecos sin importar si tienen que hacer 6 horas más de las 24 que hacen, si se tienen que quedar a la mañana, se quedan. O sea, lleva un desgaste permanente, que tarde o temprano eso va a costar sobre el compañero. Pero bueno, hoy están dando respuesta a la población. No se han cerrado camas, no se ha cerrado el nosocomio. Se le sigue dando respuesta a la población. Lo que sí se nota es que el crecimiento de internados cada vez es más grande. Hemos trabajado casi al 100% de la ocupación del hospital. En este último mes, casi todos los días, se está trabajando al 100%. O sea, no tenemos camas disponibles, ni en terapia, ni en piso, y se van desocupando y ocupando nuevamente con una que está esperando o en su domicilio o en otro hospital a ser derivado al hospital. ¿Esto que me estás diciendo, Leandro, es en zona COVID o en general en el hospital están a lo que se denomina cama caliente? Que no hay disponibilidad de cama ni en terapia intensiva ni en sala comuna hoy. Es que hoy la terapia intensiva se ha reducido mucho a lo que es patología común y casi todo el segundo piso se dedica a COVID. Ha quedado muy pocas camas a atención de patologías comunes, al igual que internado común, y la mayoría se destina a casos COVID. Y el lleno de una y otro lugar, me decís que es en zona COVID también, estamos trabajando a lo que ustedes marcan siempre, a cama caliente, esperando que se desocupe, pero hoy podemos decir que el hospital está lleno en el internado. Sí, hoy, específicamente hoy, ahora, a lo mejor hay un porcentaje menos de internados, creo que hay un 10% libre. Pero ayer, por ejemplo, o el fin de semana, estaba al 100% todo lo que era el ala COVID y las terapias COVID. Y se van desocupando camas y se van llamando a las distintas instituciones o a los pacientes para que se vengan a internar. Leandro, gracias. Sí, sí, por favor, completá. No, el virus circula con la circulación de personas, lo que estamos viendo es que las personas circulan mucho, sobre todo sin elementos de protección, y eso hace que haya más cantidad de infectados y más demanda de la atención hospitalaria. Gracias, Leandro, que tengas una buena noche. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.